¡PINIPONACTION! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de PiniponAction. Pero no es un vídeo cualquiera, es la inauguración de los Juegos Olímpicos de PiniponAction. ¡Narrador! ¡Narrador! ¿Ni siquiera hoy me vas a dejar tranquilo? ¡Ven al mundo pirata, corre! ¡Es importante! ¡A ver! ¿Pero qué es esto? ¡Espera que hay más! ¡Ven al mundo wild! ¿A la jungla? ¿Qué pasa ahí? ¡Mundo wild! ¡Mundo wild! ¡Mundo wild! Ya la hemos vuelto a liar. Ya te digo. A ver, no pienso permitir que hayan tres ceremonias distintas. Quiero hablar con un representante de cada uno de los PiniponAction. ¡Ahora mismo! ¡Os voy a tirar las pirañas! ¡Os voy a dar un manguerazo! ¡Os voy a soltar un dinosaurio! ¡Basta! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Parece que nuestro narrador está enfadado de verdad! ¡No es para menos! ¡Ya habíamos decidido dónde se iban a celebrar los juegos y dónde iba a ser la ceremonia! ¡Estamos de acuerdo! ¿Y qué ha pasado? ¡Estamos en desacuerdo! ¡Nosotros más! ¡No! 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 ¡Se acabó! ¡Anda! ¡No sabía que pudieras hacer eso! ¡Pues espera! ¡Puedo hacer más cosas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Quedan inaugurados los Juegos Olímpicos de PiniponAction! ¡Flipante! ¡Tengo mis secretos! ¡Un momento! ¡Ahora hay que decidir dónde se hará la clausura! ¡Pero para eso queda mucho! ¡Pirañas al ataque! ¡Dinos! ¡A por él! ¡Vaya! ¡De repente ya no quiero que la clausura se haga en Isla! ¿Te ha dado miedo? ¡Yo soy el que da miedo aquí! ¡Me voy! ¡Vaya! No tendrá miedo, pero ha abandonado. ¡Mickey Bravo, la ceremonia es vuestra! ¡Nos vemos en el próximo vídeo con la primera competición! ¡Adiós!